De la Universidad de Chicago en el extremo, no solamente de ahí. Interesante. De la Universidad de Chicago. Bien. Muchísimas gracias, Ariel. Un gustazo. Un análisis institucional, político y económico de la Argentina y de su crisis. Gracias. Bueno, hay novedades en el caso del pediatra del Hospital Garrahan detenido. Patricia Bullrich y Diego Santilli se refirieron a la detención del pediatra. Escuchamos sus palabras. Queremos darles a conocer algo que ayer conmocionó al país. No solamente en la Argentina, sino también en Brasil y en Estados Unidos. De una red de pedofilia que ha sido detenido un conocido pediatra del Hospital Garrahan de apellido ruso. Y también ha sido detenida hace instantes por la policía de Córdoba una persona en Río Tercero. Hay imágenes de consultorio, como usted bien dice, pero todavía hay que seguir probando qué lugar, dónde fue, etcétera, etcétera. Y vendrán ahora las indagatorias. ¿Es posible que haya más sospechosos dentro del hospital? Venía que ir a privada. Yo quiero, me parece que la actitud que tomó ayer el hospital es una actitud de salvaguardar un hospital insignia de nuestro país, que es el Hospital Garrahan. Ser muy respetuosos de una persona delincuenta, enferma, no sé, podemos calificarlo de la persona, un hecho horroroso, pero seamos prudentes en esto. Bueno, una noticia en relación a ese terror, al terror más temido que puede atravesar un padre, que es el abuso sexual de un hijo. Estamos con Paula Watcher. Paula, muy buenas tardes. ¿Estás ahí? Hola, Luciana, ¿cómo estás? Paula es la fundadora de la Red por la Infancia, además es una mamá que atravesó una experiencia durísima, sus hijas fueron abusadas. Y a partir de esa experiencia tan tremenda, logró hacer un aporte a la ciudadanía y junto a otras organizaciones y como Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, Fairfame de Mabel Bianco o la Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Judiciales y Salud Activa, propusieron un protocolo, abuso sexual infantil, guía para orientación y recursos disponibles en Cava y Provincia de Buenos Aires. Paula, bueno, la primera cuestión aquí es entender qué pueden hacer los padres, los familiares, las personas que están al cuidado de menores de edad, para estar alertas y, bueno, eventualmente, ante esta enorme problemática, avanzar judicialmente y cuidar del mejor modo a los menores. ¿Cuáles son las señales que los padres tenemos que tener en cuenta que podrían estar hablando de abuso infantil o de adolescentes? Bueno, lo más importante es una gran minoría de los chicos puede poner en palabras lo que les está pasando y es importante que todos nosotros sepamos que cuando los chicos hablan de abuso no están mintiendo, no lo están fantaseando. Nosotros lo que tenemos que hacer es creerles, contenerlos y actuar inmediatamente. Actuar significa protegerlos, resguardarlos de quienes ellos indican que es su agresor y ir a la justicia y denunciarlo. Esto no es algo que se pueda resolver en la esfera privada. El año pasado pudimos sancionar una ley bastante importante en media sanción en la Cámara de Diputados y, bueno, ahora se convirtió en ley que implica que los delitos contra la integridad sexual son delitos de acción pública. El Estado tiene la obligación de actuar de oficio, investigar y sancionar a los responsables. Paula, decías que una minoría de menores de edad lo expresan verbalmente. ¿A qué porcentaje te referís? Mira, según los cálculos de UNICEF Global, son 7 de cada 10 niños no pueden hablar. 7 de cada 10. No pueden ponerlo en palabras, 7 de cada 10. Pero eso es porque son... Con lo cual estamos hablando de una gran minoría. ¿Eso es porque son muy pequeños o porque aún siendo adolescentes o chicos de una edad, niños, pero de una edad de escuela primaria, la experiencia es tan traumática que no hay manera de que lo puedan expresar? Bueno, ambas cosas, ¿no? Generalmente estos delitos se caracterizan porque es muy difícil para las víctimas poder romper el silencio que les impone el agresor. El agresor generalmente les dicen que no les van a creer o que algo malo les va a pasar si rompen el secreto entre ellos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, a ver, que los chicos hablan una sola vez, generalmente cuando piden ayuda, por eso tenemos que estar todos muy alertas y siempre creerles y actuar. Nunca minimizar el relato, por más horroroso que sea. Y la verdad es que los adultos nosotros no estamos preparados para que esto suceda. Pero bueno, tenemos que empezar a hablar. Esto afecta a uno de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños. Estamos hablando de casi potencialmente dos millones de niños en la Argentina que son víctimas de abuso. Niños y adolescentes, ¿no? Y es mucho más frecuente. Antes de los 18 años. Niños, niñas y adolescentes. Claro, claro. Está bien. Paula, si las víctimas, los menores de edad, pocas veces hablan, ¿cuáles son los otros signos que podemos detectar que estén de alguna manera indicando que algo grave está sucediendo? Bueno, nosotros ahora publicamos justo acá, subimos la guía también en La Nación Online. La pueden ver. Nosotros estamos hablando de indicadores que son específicos de abuso sexual. Uno es el relato, otros pueden ser enfermedades de transmisión sexual, lesiones en la zona genital. Esos son indicadores específicos que nos llevan, aunque aún cuando no haya relato, tenemos que actuar. Por ejemplo, una nena de seis meses que tenga sífilis, bueno, es una enfermedad de transmisión sexual, está siendo víctima de abuso. Esos serían los indicadores más fáciles de alguna manera. Y más evidentes. Los más difíciles, claro, los más evidentes y cuando hablamos de indicadores físicos también son los más fáciles de ver. Después lo que tenemos es una serie de indicadores que nosotros llamamos inespecíficos. O sea, que se pueden deber a un abuso sexual, que se encuentran en chicos que son víctimas de abuso, pero también puede obtenerse otras causas. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí hicimos una lista que la pueden ver en la Nación Online o también en la página de la Fundación. ¿Cuál sería, por ejemplo, alguno de esos indicios? Por ejemplo, si vos... Ahí lo importante es estar atento a un montón de señales, ¿no? Por ejemplo, un chico que pierde el control de fínteres, que a la vez tiene ansiedad de separación, que a la vez, por ejemplo, manifiesta un cambio brusco en la conducta, que tiene terrores nocturnos. Bueno, todos esos elementos que son cambios en el comportamiento del chico, o tiene infecciones urinarias a repetición, por ejemplo. Ahora, si nosotros vemos que hay varios de esos indicadores, bueno, tenemos que incorporar el abuso como un posible factor que explica todos estos síntomas. Pero Paula, por ejemplo, en la adolescencia, muchos de los indicadores o de los síntomas que señalás, por ejemplo, cambios de conducta, a veces se relacionan con otro tipo de problemas, como puede ser el consumo de drogas. Es decir, ante un indicio, lo que tenemos que registrar los padres es que hay un problema, y después intentar dirimir de qué se trata. Totalmente. A ver, por eso, con los indicadores inespecíficos, lo primero que tenemos que hacer es empezar a hablar de esto. Tenemos que empezar a darnos cuenta todos como padres que el abuso no lo estamos hablando de la manera, no somos conscientes de la magnitud y de la frecuencia con la que se da. Estamos hablando que afecta casi al 20% de la población de niños, niñas y adolescentes de la Argentina. Entonces, tenemos que incorporarlo siempre como una posibilidad. Claro. Tenemos que empezar a hablar con los chicos también de cómo proteger su cuerpo. Ahí también publicamos en la Guía de la Nación cómo hablar con los chicos, cómo poder, ajustando el mensaje a la edad, básicamente siempre tenemos que decir que las partes privadas son privadas, que nadie las puede tocar, y si que alguien las toca, tienen que decirle que no y pedir ayuda. Paula, ante un chico o una niña o un niño que relata una experiencia, o ante indicios que terminamos comprobando que tienen que ver con abuso sexual, el padre o la madre que se enfrenta a esa revelación, tiene que interrogar a su hijo, tiene que intentar que hable más, ¿cuál sería la mejor conducta ante una circunstancia tan tremenda? Mira, hay una frase que una médica argentina acuñó, que es que el adulto cuando escucha este relato equivale a un balazo psíquico, escuchar al niño relatando una situación de abuso sexual equivale a un balazo psíquico. Es una experiencia durísima y desgarradora. Nadie está preparado para escuchar a su hijo hablar de eso. Lo mejor que podés hacer es escucharlo, poder tratar de contener la reacción emocional que naturalmente vas a tener, que no sienta que estamos horrorizados, ni espantados, ni enojados con lo que nos está contando. Tenemos que tratar de transmitirle seguridad, tranquilidad y contención. Tratar de no marearlo tanto e interrogarlo. Lo importante es que podamos saber qué pasó, cuándo pasó y quién se lo hizo. Esa es la indicación mínima, la información mínima que necesitamos para saber cómo actuar. Si pasó y dónde le duele, ¿no? No revisar nosotros. Si nosotros vemos que nos marca dolor, bueno, eso nos guía, que tenemos que actuar de forma urgente e ir a un sanatorio o un hospital. Y con los adolescentes, con los adolescentes también. Y con los adolescentes lo que tenemos que pensar también es la posibilidad de un embarazo. Entonces es importante que también si hubo un abuso sexual y hubo penetración, un intento de violación, siempre tenemos que llevarla sí o sí al sanatorio, hacerse una revisación para descartar la posibilidad de una enfermedad de transmisión sexual o de un embarazo. La enfermedad de transmisión sexual, tanto si la víctima es una mujer como si la víctima es un varón. Y el tema del embarazo, por parte, en el caso de que sea una chica. El paso, dirías que, bueno, estas preguntas mínimas y luego acudir a un ginecólogo o un médico pediatra y a un psicólogo o un especialista que trate estos temas. Y a un psicólogo especialista. Sí, lo que es importante es que recurramos a especialistas que tengan formación y tengan, a ver, la habilidad de poder rápidamente, como a los padres, decirles y orientarlos a la acción, ¿no? Claro. Poder orientar y contenerlos a ellos también. Siempre es importante contener al niño, pero también contener a los padres, porque los padres son la única contención de ese niño. ¿En qué momento se da el paso adelante a hacerlo público ante la justicia? Porque está el riesgo y el miedo de que, bueno, la víctima sea nuevamente victimizada. Sí, eso es un riesgo real y la verdad es que la justicia con frecuencia revictimiza a los chicos. Ahora, el 80% del abuso es intrafamiliar, con lo cual la denuncia es un paso obligado para poder proteger a los chicos del contacto con sus agresores. Pero que sea intrafamiliar lo hace también más difícil de que sea denunciado, digo, por el círculo de secreto y de protección del victimario. Muchísimo más difícil y muchísimo más necesario. Paula, en tu caso, ¿tus hijas fueron abusadas por su papá? ¿Es correcta esta información? Sí, pero es una causa en trámite, entonces no la puedo comentar. Ah, bueno, perfecto. No, te iba a preguntar cómo fue que te diste cuenta efectivamente de que esto estaba sucediendo. Frente al relato de mi hija menor, y fue durísimo porque yo hasta ese momento no creía que esto podía ocurrir en la vida, ¿no? No creí que esto podía pasarme, ni pasarles a ellas. Entonces, bueno, lo que hice fue rápidamente recurrir a una especialista en un hospital público y poder decir, bueno, este es el relato de mi hija que está pasando. ¿Dudaste de la palabra de tu hija? ¿Te dio incredulidad la situación? No, nunca dudé, porque es muy raro, es algo que, a ver, los chicos te están contando algo que excede las posibilidades de fantasía, ¿viste? Es como que es algo que vos decís, esto lo vivió, y no lo tendría que haber vivido. Porque tienen información que no tiene que tener una chica de cuatro años. Claro. Ahora, con las redes sociales hoy, y con el acceso fácil a internet, y la libre circulación de pornografía, ¿no puede haber una confusión en algunos casos entre chicos que acceden a eso y se apropian de un relato y no tiene que ver con su experiencia real? ¿Se constatan ese tipo de problemas? No, mira, hay una investigación hecha por el Cuerpo Médico Forense de la Nación, donde las falsas denuncias no llegan ni siquiera al 4%. Es muy difícil que los chicos relaten situaciones de victimización sexual y las puedan sostener frente a especialistas cuando no las vivieron. Es algo muy fácil. A ver, generalmente uno quiere creer que esto se lo inventaron, que se lo equivocaron, porque la realidad es que se te abre un abismo, ¿no? Parece impensado, sobre todo cuando son casos intrafamiliares, que alguien pueda hacerle esto a un niño, y especialmente a un niño con el que tiene un vínculo familiar, porque siempre estamos acostumbrados a que la amenaza pueda venir de afuera, pero en estos temas tenemos que pensar que el hogar es el lugar de mayor protección, pero también de mayor riesgo para un chico. Muy impresionante esa frase, ese concepto, ¿no? Sí, es dura, pero también la idea es poder, a ver, yo creo que todos nosotros como adultos tenemos que tomar conciencia de que estamos hablando de algo que le sucede o le puede suceder al 20% de la población. Tenemos que actuar, todos tenemos que informarnos, porque no podemos detectar lo que desconocemos. Entonces todos tenemos la obligación como adultos de transformarnos en agentes de prevención y de detección. Paula, ¿esto se diferencia el modo en que impacta, bueno, decimos 20% de la población infantil, pero el modo en que impacta se diferencia según clases sociales? ¿Pasa más en los sectores vulnerables que en las clases medias o las capas altas de la sociedad? No, este es un delito que afecta transversalmente a toda la sociedad por igual. Lo que está más naturalizado en sectores más medios y altos es el silencio, es tratar de que de esto no se hable. Me parece que eso es algo que nosotros tenemos que tener otro tipo de conciencia social y empezar a romperlo, empezar a hablarlo, porque la vergüenza tiene que cambiar de vereda. La vergüenza no tiene que recaer más en la víctima ni en la familia que protege, sino el que comete el delito. Paula, última cuestión. Aquí el caso del Hospital Garrahan es un médico. Hemos conocido casos, la opinión pública debate casos que tienen que ver con curas y también con docentes. Estadísticamente que sea un médico es menos posible. Es decir, el perfil profesional... No, está más invisibilizado, creo. Está más invisibilizado. La iglesia está más expuesta... Creo que está más invisibilizado. Claro, claro. Bien. A ver, en la Argentina hay un dato que es importante, que el año pasado, en el 2018, se sancionó en un proyecto de Gabriela Burgos la tenencia de pornografía infantil. Y ahí, a ver, es importante también saber que la Argentina está entre uno de los 10 países que más consume pornografía infantil y uno de los 3 que produce pornografía infantil. Este es un gran problema. Y nosotros tendemos uno de los mitos y estereotipos en la guía que vos mencionabas al principio cuando me presentabas, hablábamos de los mitos y creencias en torno al abuso. Y nosotros creemos que a veces los agresores, o queremos creer que los agresores son personas inadaptadas, personas que nos daríamos fácilmente cuenta que son agresores sexuales. Y eso es un mito. Los agresores sexuales habitan entre nosotros, están camuflados, no los podemos detectar. Y a veces ocupan lugares donde, de alguna manera, uno pone a su hijo en confianza de, ¿no? Como un médico, como un docente, como el padre del colegio. Por eso es importante trabajar sobre los mitos y entender que esta gente está entre nosotros, está camuflada.